El principio SOLID, que se llama principio de segregación de interfaces o Interface Segregation Principle, abreviado ISP, ya sabéis que en los principios SOLID son 5, 1 por cada letra, estamos en el ISP, con lo cual estamos en el cuarto principio SOLID, el asociado a esta I. Este principio SOLID de segregación de interfaces lo que establece es que una clase no debería estar obligada a implementar interfaces que no utiliza. Lo que intenta fomentar este principio es que se diseñen interfaces específicas para cada tipo de lógica, en cierto modo, en lugar de una interfaz general que va a tener un montón de métodos, que después los empezamos a asociar a clases y que en unos casos los implementamos y que en otros casos no los implementamos. Ya hemos tenido clase de interfaces, pero bueno, os lo recuerdo muy fácil, una interfaz en programación sirve para definir una especie de contrato, que debe seguir una clase, una forma de crear una plantilla y decir, hey, yo soy una interfaz, yo te indico qué vas a tener que hacer si decides implementarme en una clase. Ese contrato especifica una serie de métodos que la clase debe implementar, pero sin proporcionar la implementación como tal. Y básicamente es un tipo de objeto, un tipo de paradigma muy habitual en la programación orientada a objetos. Básicamente acabar definiendo cómo se debe comportar una clase. Pues bueno, dicho esto, si ahora que ya entendemos lo que es el principio de segregación de interfaces, lo vuelvo a repetir, la idea principal es eso, no crear interfaces muy grandes que tengan muchos métodos y que al fin y al cabo esos métodos no estén asociados 100% a la clase que lo va a acabar implementando. Vale, intentamos que al final el diseño que estamos haciendo esté mucho más coaccionado, que sea más flexible para poder nosotros implementar esas interfaces donde nos dé la gana, poder reusarlo también de una forma mucho más fácil y ser sobre todo más mantenible. Vale, vamos a la primera parte del ejercicio. Decía por aquí, esto explora el principio de segregación de interfaces y crea un ejemplo simple donde se muestre su funcionamiento de forma correcta e incorrecta. Vamos a tener que acabar implementando interfaces. Esto ya es obligatorio. Entonces, antes de nada, y esto ya depende de cada uno de los lenguajes, yo simplemente me voy a traer los paquetes para poder utilizar interfaces. Esto ya lo vimos en otro principio Solid. Básicamente esto, el ABC este que parece que me estoy trayendo aquí un paquete random, lo que me estoy trayendo es el módulo paquete donde está la capacidad de crear interfaces abstractas. Así que me voy a traer ABC y abstract method por aquí. Y así ya podemos crear una interfaz. Básicamente las interfaces en Python no tenemos como en otros lenguajes la palabra reservada interface o algo así. En realidad lo que nosotros hacemos es crear una clase, la clase que sea, que lo que va a extender es de ABC. ¿Vale? Que abstract basic class, ¿no? Al final es lo que tenemos en este ABC. Vamos a poner un ejemplo. Yo primero tenía que crear un ejemplo incorrecto. Voy a poner aquí sin este principio, básicamente. ¿Vale? Sin el ISP vamos a comprobar, por ejemplo, cómo implementaríamos un programa sin utilizar este principio Solid. Un programa, por ejemplo, que determinamos una interfaz con los métodos que puede utilizar una serie de trabajadores. ¿No? Entonces voy a poner worker interface, ¿vale? Yo tengo una interfaz que va a acabar determinando cuáles son los abstract methods, cuáles son los métodos abstractos que va a tener esta interfaz asociada a acciones que puede realizar un trabajador. Por ejemplo, un trabajador puede comer. Imagínate, work, ¿vale? Y esto acaba definiendo una interfaz. Y la otra cosa que puede hacer mi trabajador, por ejemplo, yo podría pensar, pues es, aparte de trabajar, es comer, ¿vale? Es decir, yo tengo un trabajador, una interfaz que se va a asociar a los trabajadores de un sistema, por ejemplo, y las operaciones asociadas a los trabajadores es que pueden trabajar o que pueden comer. Perfecto. Pues yo ahora tengo que empezar a implementar mi sistema. Y yo ahora voy a crear, por ejemplo, mi clase trabajador. Y voy a implementar la interfaz, ¿vale? Es decir, yo ahora digo, ah, vale, el trabajador, por supuesto, tiene que acabar implementando la interfaz. La interfaz de work, ¿vale? Que tiene la operación work. Y la interfaz del worker interface, que también va a tener la operación de it. Entonces, ¿qué podría acabar haciendo? Pues mira, por ejemplo, cuando el trabajador trabaja, yo voy a poner aquí, trabajando. Simplemente hago un print. Pensad que esta es la primera parte del ejercicio. No me voy a preocupar mucho lo que tiene que hacer aquí, sino lo que queremos hacer es acabar representando cómo funcionaría esto. Cómo funcionaría con el principio y sin el principio solo. Y aquí comiendo. Vale, ahora imaginemos que en esta fábrica, aparte de tener un trabajador humano, que vamos a hacerlo mejor. Mira, human. Vamos a crear un humano. Yo tengo un trabajador que es humano, entonces puede trabajar y puede comer. Pero en esta fábrica, imagínate, un centro de distribución de Amazon. Y yo estoy modelando el programa que va a servir para un poco gestionar todo eso. Entonces, imagínate que el trabajador supiéramos cuándo está trabajando o cuándo está comiendo. Y ya está. Y eso lo programamos. Pero, por ejemplo, en nuestro centro de distribución de Amazon, pues también tenemos robots. Entonces, claro, el robot en realidad, cuando trabaja, va a hacer algo distinto que el humano. Bueno, entonces yo vengo por aquí y digo, bueno, pues me voy a crear una clase para diferenciarlo. Y voy a venir por aquí y voy a hacer robot. Muy bien, pues yo tengo por aquí mi robot. Mi robot en realidad va a implementar la misma interfaz del trabajador. ¿Y qué tiene que hacer esta interfaz? Implementar las dos operaciones que tiene asociadas. ¿Y qué pasaría aquí? Pues que sí, trabajar. Puede trabajar, pero llegamos ahora aquí y ¿qué hacemos? Claro, comer. Entonces aquí haríamos sin más. Claro, es que los trabajadores no comen. ¿Qué pasaría? Le meto un pass. Claro, aquí nos encontraríamos con el problema de los robots no comen. ¿Qué está pasando aquí? Pues que en realidad ya estamos violando ese principio de segregación de interfaces. Entonces nosotros hemos creado una interfaz general para los trabajadores. Una interfaz que tiene dos operaciones, trabajar y comer, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Que yo ahora mismo acabo de incumplir el principio de segregación de interfaces. Yo he creado una interfaz con dos operaciones que cuando yo la estoy implementando en la clase human y en la clase robot, en la clase human tiene sentido, pero en la clase robot no tiene sentido para mí. Entonces, claro, esto significaría que si yo ahora vengo por aquí y yo no tengo ni idea y me voy a instanciar un robot, hago aquí, me instancio un robot y yo vendría todo feliz como programador y diría, bueno, pues el robot por supuesto puede comer y trabajar, pues hago work. Y ahora llega el momento que hago robot it y estaría llamando aquí a una operación que no haría absolutamente nada. Con lo cual, esto es un problema de diseño. Problema de diseño que cuando yo vengo por aquí y si yo lo que quiero hacer es instanciar a un humano, aquí sí que no tendría problema. Aún así, estoy rompiendo el principio de segregación de interfaces, ¿vale? Entonces, esto es un error. Para mí esto es un error. No tiene ningún sentido. La interfaz worker o worker interface que pongo por aquí obliga a que todas las clases acaben implementando esas operaciones. Aunque no todas las clases necesitan todos los métodos. Por eso, el principio de segregación de interfaz es lo que intenta solucionar. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo implementaríamos con el principio de segregación de interfaces. Esto es muy simple. Yo tengo por aquí esto, claro, tendríamos un problema. Digo, worker interface, problema, ¿no? Aquí solo tengo un interfaz. ¿Cómo solucionamos estos problemas? Pues sin más, esto que aquí para nosotros es una única interfaz, yo podría decirle, mira, work interface es la que permite trabajar y it interface es la que permite comer. ¿Y ahora qué pasa? Volvemos otra vez a implementar al humano y al robot. Nos vemos otra vez en esta situación. ¿Qué haríamos? Que ahora el humano tiene la capacidad de trabajar. Implementamos la interfaz de trabajo. Perfecto. El humano tiene la capacidad de comer. Le decimos también que tiene que implementar la interfaz de comer. El robot solo tiene la capacidad de trabajar, pues solo implementamos la interfaz de trabajar y ya no sería obligatorio meterle la operación it. Y esto, en el momento que ahora nos pongamos a implementarlos, el robot ya solo tiene la capacidad work, que es lo que nosotros queríamos. Y ya no llegamos a un punto donde quizás acabábamos produciendo un error, donde quizás no era mantenible, donde quizás ahora si aparecen más operaciones relacionadas con comer, las metemos aquí. Más con trabajar, las metemos aquí. Si aparecen operaciones distintas, pues creamos una nueva interfaz. Y así es como funciona el principio de segregación de interfaces. Nosotros creamos las interfaces con las operaciones que siempre, de manera obligatoria, se van a tener que implementar desde la clase que implementa esa interfaz. Si no, si llegamos a puntos de, ah, no, aquí le implemento la interfaz, aquí no le implemento la interfaz, estamos cometiendo un error de diseño. Estamos violando el principio de segregación de interfaces. Si yo lo que estoy haciendo es obligarle a implementar interfaces y llegado a un punto, yo aquí es que no tengo nada que implementar, claro, los robots no comen. Entonces, ¿qué hago? La dejo vacía, lanzo una excepción, le meto un print, lo escribo al log, es decir, estoy haciendo algo que no vale absolutamente para nada. Y algo que, en el momento que el programador se ponga a implementar esto, va a decir, bueno, si el robot tiene la operación it, pues la voy a llamar. ¿Qué tendría que hacer el programador? Claro, entrar dentro y acabar viendo, ah, no, mira, que aquí no vale para nada, entonces no tiene sentido que le llame it. Nosotros siempre tenemos que programar pensando en que el código, a medida que crece, nosotros lo tenemos que seguir utilizando de una manera muy simple, claro. No es hacer opcionar la implementación. Si estamos haciendo opcionar la implementación, ya seguramente estamos diseñando mal. Porque, ¿por qué va a ser opcional la implementación? Claro, eso es un poco. Que sé que hay muchos lenguajes que permiten crear opcionales e implementaciones, pero en realidad tenemos un problema. Si va a ser opcional en algunos casos, créate una nueva interfaz. Para que así, tú en el momento que estás leyendo qué interfaces está implementando, tú ya sepas que las va a acabar utilizando. Eso es un poco de lo que se trata. Para que sea muchísimo más extendible y muchísimo más seguro. Es un poco lo que se intentaba plantear en esta primera parte del ejercicio. Y ahora aquí nos vamos a la segunda parte, que es, bueno, vamos a intentar implementar ya un ejercicio, pues nada, un poquito más real, con alguna cosilla más. En este caso, como el principio de segregación de interfaces es relativamente fácil, estos dos ejercicios se parecen bastante, ¿no? Y decía, crea un gestor de impresoras, por ejemplo. Dice, bueno, algunas impresoras o lo imprimen en blanco y negro, otras o lo imprimen a color, otras o en multifunción, pueden imprimir, escanear y enviar faxes. Dice, implementa el sistema con los diferentes tipos de impresoras y funciones y aplica el principio de segregación de interfaces. ¿Vale? Decía que, en realidad, nosotros teníamos diferentes tipos de aparatos, ¿no? Impresoras que imprimen a blanco y negro, impresoras a color, impresoras multifunción, que pueden imprimir, escanear y enviar faxes. Pensar que esto lo resolvemos de la manera incorrecta. Ahora, ya vamos a ir directamente a la correcta. Claro, yo podría crearme una interfaz que fuera printer interface, imagínate, donde yo le meto imprimir, imprimir a color, escanear, enviar fax, y le meto cuatro operaciones. ¿Qué pasa? Que después yo llegaría a una impresora que igual solo imprime en blanco y negro. Hijo, tendría que acordarme de que justo esa no le puedo implementar las operaciones de imprimir a color o enviar un fax. Error de diseño terrible. Así que vamos a definir las interfaces. Teníamos una impresora, printer, ¿no? Si queréis le podemos dar el nombre interface por si nos queremos entender un poquito mejor, pero bueno, básicamente le voy a llamar printer interface. Aquí le damos la capacidad y sin más, yo voy a venir por aquí y le voy a definir cuál es la operación. Simplemente le voy a decir print, imagínate. Y esto que va a tener, pues lo que sea, que le tuviéramos que pasar el documento. El documento que en realidad voy a poner aquí un string, pero por poner algo, ¿no? No tenemos que implementar la funcionalidad de imprimir como tal, sino simular, ¿vale? Y esto va a ser un altra metodo. De esta forma ya tenemos la interfaz, la interfaz de la impresora, que era lo primero que teníamos. Alguna impresora se lo imprime en blanco y negro. Otras solo a color. Y voy a poner, pues yo que sé, color printer y la operación se va a llamar print color. Perfecto. Y después teníamos otras más que era para escanear la interfaz del escáner, el escáner interface, y que esto, por ejemplo, pues va a ser scan, ¿vale? Y en este caso, imprimir, pues solo imprime, pero el escáner, pues imagínate, nos acaba devolviendo el documento. Entonces devolvía otro string. Esto me lo estoy inventando, ¿no? Y después ya la última que tendríamos sería el fax, que pueda enviar un fax, fax interface, ¿no? Y que esto fuera send fax. Recibe el documento, lo que sea, en este caso, pues no retorna. Claro. Ahora, imagínate, ya hemos sido capaces de dividir todo en interfaces. Así ya no vamos a tener problemas de colisión en ningún caso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora, si me vengo aquí a crear mi impresora, printer, ¿no? Y yo le acabo diciendo printer interface, ¿qué va a poder hacer esta impresora? En realidad, esta impresora, lo único que va a poder hacer es imprimir, sin más. Bueno, le pongo aquí un print, valga la redundancia, ¿no? Con este print. Voy a hacer print y le voy a poner imprimiendo. Bueno, mira, ya que tenemos el documento, se lo paso por aquí. Imprimiendo en blanco y negro el documento y lo que sea. Metemos aquí el documento. Documento, este. Vale, ya tenemos nuestra impresora. Perfecto. ¿Hace algo más esta impresora? No. Y ahora vamos a implementar cómo funcionaría la impresora color. Color printer. Claro, la impresora color, ¿qué haría? ¿Qué dice aquí? Algunas impresoras solo imprimen en blanco y negro. Otras solo a color. Ah, vale. Entonces yo a esta no le puedo dejar la posibilidad de imprimir en blanco y negro. Lo que tenemos que hacer es implementarle la interfaz color printer interface, que simplemente tenía la operación print color. Imprimiendo a color el documento. Ya está. Perfecto. ¿Qué más teníamos? Dice, otras son multifunción. Pueden imprimir, escanear y enviar faxes. Ostras, buenísimo. Entonces yo tengo ahora un último tipo de impresora que sea una impresora multifunción. Multifunción. Printer. ¿Y esta impresora multifunción qué va a hacer? Esta impresora multifunción puede hacer todo. Dice aquí. Pueden imprimir, escanear y enviar faxes. ¿Qué quiere decir? Que le tenemos que implementar la interfaz de la impresora, la interfaz de la impresora color, la interfaz del escáner y la interfaz del fax. Entonces tenemos esta capacidad, esta otra capacidad y tenemos la capacidad de acabar escaneando. Vamos a meterle esto por aquí. Escaneando el documento, lo que sea. Y esto nos pedía retornar algo porque lo hemos dicho. Lo que sea. Documento, document, escanear. Y ya lo último que podía hacer era enviar el fax. Perfecto. Enviando por fax el documento, lo que sea. ¿Veis qué fácil ha sido diseñar nuestro sistema? No me he tenido que preocupar, no me he tenido que... Imagínate que ahora metemos todos estos conmocionales, como comentábamos antes. ¿Qué locura sería que alguien acabara entendiendo que la impresora, justo si le mando enviar un fax, no me lo envía y que fuera un pete? Así yo ya me encargo de hacer únicamente lo que cada impresora es capaz de hacer. Y esto lo hemos solucionado creando interfaces para cada una de las operaciones. Que después le queremos meter cosas o extender el funcionamiento. No quiero decir que tengamos que tener una única operación por interfaz, pero sí que aquí solo tendremos las cualidades de las impresoras en blanco y negro. Aquí son las de color, aquí son los de los scanners y aquí son los de los fax. Ahora nos falta la última parte que decía, bueno, aplica el principio. Lo hemos aplicado, ¿verdad? Y ahora dice, desarrollo un código que compruebe que se cumple el principio. Pues bueno, si queréis, creamos aquí una operación test printers. Y aquí, lo que tendríamos que hacer sin más, es acabar creando un poquito cada uno y ver que al fin y al cabo pues funciona como nosotros queremos. Si yo me queda aquí un printer, yo sé que aquí voy a tener mi impresora. Y si tengo una color printer, aquí voy a tener color printer. Y si yo tengo por aquí una y aquí ya comprobamos súper fácil lo siguiente, que yo vengo aquí a printer y printer lo único que me deja es hacer un print del documento. Imagínate que el documento, yo le llamo a este documento doc.pdf. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Que yo ahora me voy a la impresora color y tiene la operación print. No, tiene print color. Ya solo la que yo quiero. Y nos vamos a la multifunción y que tiene en realidad tres operaciones. La multifunción, no, cuatro operaciones, perdón. Tiene la posibilidad de imprimir a color, la posibilidad de imprimir, la posibilidad de escanear y la posibilidad de enviar un fax. Es en fax. Aquí tenemos las cuatro operaciones. En fax, scan, print, print color. Y si yo ahora vengo por aquí y sin más llamo al test, este que tenemos aquí, vemos que el programa funciona y que cada uno hace exactamente lo que nosotros le hemos pedido. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!